Aún Tomás Galvez, si se está decidiendo la situación del exfiscal de la Nación, también actual fiscal supremo, Pedro Chávar. Vamos a conversar, vamos a comenzar conversando de este y otros temas, porque está bastante movido este frente, incluso en el área parlamentaria, por decirlo así. Vamos a conversar con Walter Albán, exintegrante de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Judicial, integrante del directorio de Proética y exdefensor del pueblo. ¿Cómo está usted, Walter? Gracias por estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches, gracias también por la invitación. ¿Su evaluación de esta jornada de la Junta Nacional de Justicia? Bueno, yo debo confesar que estaba muy preocupado por los días que habían transcurrido desde que hubo la audiencia donde levantó sus cargos el señor Tomás Saladino Galvez y que no se hubiera producido ninguna decisión por parte de la Junta. Hoy, sin embargo, al haberse ya dado a conocer esto y publicada la resolución, por lo menos creo que nos ha vuelto el alma al cuerpo. Y nos estamos preocupados por lo que pasa con la lucha contra la corrupción en el Perú. Y además, que esta decisión haya sido por unanimidad, eso me deja una sensación mucho más, digamos, gratificante, porque me hace guardar muy buenas expectativas de lo que puede ocurrir más adelante con otros, que no solamente se trata del señor Chávarri, también se trata, por ejemplo, de quien ahora ha regresado a la Junta de Fiscales Supremos, el señor Arce, que como sabemos ha estado en el Jurado Nacional de Elecciones, pero hay cargos muy graves contra él que tendrán que ser evaluados en su momento. Y está también la figura del otro fiscal supremo, Rodríguez Montesa. Yo creo que en el Ministerio Público hay que hacer una cirugía de alta complejidad, pero de lo que se trata es de dejar trabajar de la manera en que ya lo viene haciendo, pero con todas las limitaciones del caso de la fiscal Zoraida Avalos, la fiscal de la Nación. Ahora, en el caso de Gálvez, él ha insistido en que no había realizado ningún acto impropio. ¿Puede haber habido deliberación dentro de la Junta Nacional de Justicia precisamente con los días que usted señala que han transcurrido? Bueno, deliberación hubo, pero ¿pudo haber, digamos, una discusión en torno a ese caso? Yo pienso que ninguna. El señor Gálvez, como otros, creo que han perdido ya no solo la vergüenza, sino que han llegado a un punto de cinismo impresionante. Debe ser porque en el país los niveles de corrupción que se han alcanzado de alguna manera han relajado valores, referencias. Si escuchamos parte de los audios, porque no digo todo, de lo que ha servido como evidencia en su caso, por favor, o sea, si él dice que eso no tiene ninguna conmutación, ninguna trascendencia que ponga en cuestión su función, ya es porque ha perdido todo escrúpulo. O sea, gente así no puede estar de ninguna manera en una función tan importante como la fiscal supremo, ¿no?, en una institución como el Ministerio Público. Creo que hay que volver, hay que recuperar para el país el sentido de lo que es ético, de lo que tiene valores, independientemente de las transgresiones ya de tipo delictivo, porque evidentemente eso también tendrá que ser en su momento evaluado y sancionado. Pero aquí hay varias personas que hoy día permanecen en los cargos porque no tienen vergüenza. Creo que en años anteriores, gente que había cometido delitos o que estaba bastante cuestionada, lo mínimo que hacía era, pues, salir del cargo y, bueno, tratar de defenderse ya por su cuenta. Hoy día, nada, estamos asistiendo a una situación realmente muy preocupante, ¿no? ¿Confía en que el señor Chávarri será suspendido más bien? ¿También, mejor dicho? Estoy, ahora estoy bastante ya confiado en que así será, porque sabemos que los cargos que hay respecto al señor Chávarri son todavía más graves que los que tenía Tomás Saladino Gálvez. Y creo que la presencia y permanencia de Chávarri, que tiene mucho que ver con lo que acabo de señalar, solo se explica por el Congreso anterior, que lo blindó, como sabemos, en todas las formas posibles, ¿no es cierto? Y, por otro lado, bueno, por el hecho de que el nuevo Congreso, en lugar de entrar a recuperar imagen para esta institución, lamentablemente tomó decisiones, creo yo, muy equivocadas en varios aspectos, y nos encontramos ahora en la posibilidad de que se recupere. Pero ahí quisiera aprovechar de señalar, hay organizaciones políticas que yo creo que habría que llamarlo más bien bandas políticas. Y me da muy mala impresión lo que ha ocurrido el día de ayer, en una actuación que francamente es cuestionable, que se vayan hasta la ciudad de Trujillo para celebrar una sesión electrónica, porque sabíamos de que no podían asistir la gran mayoría de congresistas, ¿no? Pero en una sesión como esa no hayan sido capaces de ratificar lo único que tenían en este momento como para dar una muestra de luchar contra la corrupción. Aprobar la reforma constitucional para que no pudieran postular quienes son ya responsables y han sido sancionados en primera instancia ante el Poder Judicial por delitos graves, por delitos que se sancionan con más de cuatro años. ¿Quiénes han votado para que esto no se produzca? Podemos, Unión por el Perú y Fuerza Popular. Que el país sepa que esas tres organizaciones entonces están claramente a favor de la corrupción, a favor del crimen organizado, están actuando en realidad de una manera en la que nos quieren colocar en las elecciones del 2021 en los mismos términos que nos llevaron a tener los congresos anteriores o el congreso anterior sobre todo y en buena medida también lo que estamos viendo en este congreso. Pero a ver, sí, sí, sí. Ojalá que haya una rectificación. Pero no la espero de esas organizaciones. Lo que espero es que las otras se preocupen. A ver, doctor Albán, pero claro, Fuerza Popular, Keiko Fujimori, enfrenta una situación bastante complicada. El señor Urresti tiene un juicio por el tema de la pandemia, pero es un juicio ordenado por la Corte Suprema, el nuevo juicio por el crimen de Hugo Bustíos. Y bueno, digamos, UPP en torno a todo lo que es el tema de Antauro Humala, pues evidentemente ahí vemos por dónde van de repente las prevenciones de estas organizaciones políticas, como usted señala. Bueno, por supuesto, por supuesto, pero es que no acaba en esas personas que han sido señaladas. Toda la organización está contaminada. ¿Qué explica que pueda haber una alianza, por ejemplo, entre quien ahora preside la Comisión de Fiscalización para Vergüenza del actual Congreso, no es cierto, del señor Alarcón, que ya está siendo denunciado como corresponde por el Ministerio Público, porque tiene un conjunto de cargos gravísimos sobre los cuales tiene que responder? Con el señor Antauro Humala. No hay, pues, filosofía política, no hay ideología, no hay principios. Esa es una unión pragmática, porque por un lado el otro quiere garantizar que va a poder ser candidato y él quiere a su vez la inmunidad que hasta ahora le puede otorgar el Congreso. Entonces, eso es lo que tenemos que poner en evidencia. El señor Urresti tiene responsabilidades que todavía no han terminado de ser dilucidadas en el Poder Judicial y ciertamente es válido el comentario que se ha hecho, pero a mí me preocupa más quién está detrás, porque ¿quién manda en esa organización? ¿Quién la fundó? ¿No es cierto? ¿Y acaso no está él haciendo, por ejemplo, que toda su preocupación porque su universidad, Telesub, que no ha obtenido la licencia de Zunedo, dé lugar a las decisiones que se han tomado en el Congreso para crear comisiones que investiguen al Zunedo, que están tratando por todos los medios de romper lo que se ha avanzado en cuanto a reforma del sistema universitario en el país? Por Dios, eso ya es una cuestión grosera. Y eso hay que denunciarlo, hay que tenerlo muy claro. No podemos seguir dejando que se engañe a la ciudadanía con organizaciones que tienen intereses subterráneos, que no pueden, por supuesto, explicitarlos abiertamente, pero ya creo que han hecho lo suficiente para que quienes apreciamos esta situación lo señalemos con toda claridad. Ahora, pero como usted señala, efectivamente se ha presentado la tercera denuncia constitucional contra Larcón, quien fue un contralor de la República que, como recordábamos hace algunos días, fue destituido de manera casi unánime con el voto excepcional de Bienvenido Ramírez, recordadísimo, ¿no?, para ser, como repito, destituido. Pero, ¿dónde están el resto de bancadas, doctor Albán? ¿Y dónde están, digamos, el resto de actores políticos? Porque a veces, pues, a veces, o sea, pareciera, pues, que el Ejecutivo vive o está en otra órbita, frente a lo que finalmente es la responsabilidad sobre una institución fundamental, pues, para la democracia. Porque si seguimos en este plan, pues, para el 21 la gente ya no va a querer Congreso tampoco. Bueno, yo dudo que la gente quiera Congreso en este momento. O sea, todo lo que ha venido ocurriendo ha ido desprestigiando, ya generando una suerte de rechazo casi epidérmico. Y eso está muy mal, por supuesto, porque una democracia se construye con instituciones legitimadas. Pero el actual Congreso, por una serie de factores, no está cumpliendo el rol que debió asumir. Un Congreso con tan poco tiempo por delante debió abocarse a la reforma política. Y además con personas que no van a poder postular en el próximo Congreso, ¿no? O para el próximo Congreso. Tendrían que haber hecho una performance distinta. Pero, ¿qué está ocurriendo? Y creo yo que por eso hay todavía expectativa de que se rectifiquen rumbos. Por un lado, porque esta situación que impide que puedan sesionar presencialmente está haciendo que en gran medida sean los voceros los que manejan esto desde la junta de portavoces y a través de la mesa directiva. Y entonces han ido como aprovechando de que mucha gente es nueva o está desinformada haciendo voto por consigna. No ha habido posibilidad de que puedan dialogar entre ellos mismos. Han evitado que puedan funcionar como debieran ser las comisiones, por lo menos para que evalúen cada uno de los proyectos. Yo creo que por eso es fundamental que por lo menos aquellas organizaciones que se dicen democráticas, que no quieren saber nada con la corrupción y que están dispuestas a dar su aporte para que el Perú retome un camino de fortalecimiento institucional y de erradicar la corrupción en todos los niveles, pues esas organizaciones que reclaman que tienen esa propuesta, y así lo decían durante la campaña, ahora hagan evidente sus votos. Y creo que por eso decía, lo que acaban de hacer Fuerza Popular, Podemos y Unión por el Perú, le demuestra a la ciudadanía que con esa gente no se puede contar. Con esa gente de ninguna manera, y no debiera nadie darle su voto a esas organizaciones por más tiempo. Tratemos de que los demás rectifiquen los errores que han cometido hasta el momento, porque no me digan que si el señor Alarcón es presidente hoy día de la Comisión de Fiscalización, es porque él mismo se ha autoelegido. Es evidente que le han dado esa función ahí, o como se la dieron al señor Chejade, no obstante la trayectoria y los antecedentes que tenía en la Comisión de Constitución. Si comienzan a plantear las cosas con tan poco sentido de responsabilidad, no nos puede extrañar entonces que el camino que han desarrollado hasta el momento deja mucho que desear y más bien, creo que genera una percepción ciudadana bastante negativa y casi como una continuidad de lo que fue el Congreso anterior. Vale recordar que el poder finalmente reside en el voto y el ciudadano tiene la posibilidad efectivamente de premiar o castigar a quien está traicionando una línea electoral. Gracias Walter Albán por estar con nosotros esta noche. Buenas noches Enrique, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De rebrote? Se puede hablar, pues, porque dicen que no hay rebrote, pero bueno, realmente la meseta que estamos viviendo con el coronavirus, qué cosa es lo que nos dice hasta ahora, cómo ha avanzado, ¿no?, esta reapertura de la economía. Vamos a conversar con el exministro de Salud y además asesor del comando COVID-19, Fernando Carbone. No se muevan. 333,867 casos confirmados de COVID-19 en nuestro país, 12,229 muertes también confirmadas por el nuevo coronavirus y un número de casos activos, que es una variable muy importante a la cual hay que prestarle mucha atención, que ha ido reduciéndose, ¿no? En el último mes estamos en poco menos de 100,000 casos activos por primera vez, como les digo, en varias semanas. Sin embargo, tampoco estamos hablando, pues, de curvas que vayan, digamos, muy abajo. Seguimos hablando, pues, de una meseta y a mí me llama la atención cuando hablamos de la posibilidad o no de un rebrote, porque lo que uno revisa, al menos en estas variables, es una situación bastante sostenida, al menos a nivel nacional. Vamos a conversar, como les adelanté, con Fernando Carbone, por supuesto, exministro de Salud, asesor del comando COVID-19, para que nos ayude a entender el momento en el que estamos dentro, pues, de una pandemia tan compleja. Doctor Carbone, un gusto tenerlo esta noche. Buenas noches. Buenas noches a usted y a todo el país. ¿Cuál es su interpretación sobre si las medidas de reactivación económica, la nueva normalidad, en fin, lo que estamos viendo, el final de la cuarentena, en buena medida, a pesar de mantener todas estas, por supuesto, medidas de restricción que tenemos que tener, influya o no en esta larga meseta que estaba describiendo? Mire, yo quisiera que me ayude usted como ciudadano y como periodista a que el mensaje se entienda completo. Porque yo estoy viendo gente que sale porque tiene necesidad, pero también veo gente que sale a celebraciones. Hoy vi imágenes de una boda con 300 personas en Andahuayla. Hay gente que está haciendo cumpleaños, quinceañeros, fiestas, reencuentros. Es decir, creo que se están equivocando. Creo que están con una falsa seguridad. Y yo quisiera explicarlo. Por ejemplo, hoy hemos registrado 3.744 casos nuevos. Habíamos bajado hasta 3.250 por día. Quiere decir que está aumentando. En segundo lugar, una parte importante de estos casos terminan en el hospital, no tienen condiciones para quedarse en casa. Y una parte de ellos terminan en la unidad de cuidados intensivos, donde la sobrevivencia sigue siendo baja por la agresividad del virus, sus efectos y sus secuelas colaterales. Es un número muy alto. Y la capacidad que tenemos, que ha crecido mucho en camas, que ha crecido mucho en UCI, no es igual al aumento de casos que necesitan estas dos cosas. Otra cosa importante es que el número de fallecidos, sobre todo en las provincias, o en las regiones, perdón, en donde han empezado a aumentar, sobre todo en el sur y en el centro, ha mostrado una línea de subida. Leve, pero la ha mostrado. Y en Lima, en los últimos días, la cifra como que se estancó, no volvió a bajar un poco más, y tiene una leve elevación. Si suma las dos elevaciones, obtenemos que la línea de fallecidos está mostrando una tendencia a aumento que hay que observar muy detenidamente, con mucho cuidado. Y esto forma parte de las 12.229 personas que lamentablemente han fallecido. Vuelvo a la primera parte. Tenemos en este momento libres en todo el país, todo el país, 117 camas para UCI. En Lima solo hay 10. Entonces, quiere decir que seguimos estando al límite. Y al estar al límite, eso nos complica la vida, tanto en hospitalización como en UCI. Pero además, complica la vida a los casos no COVID, que pueden ser un infarto, que pueden ser un problema diabético, una tuberculosis, una infección, una peritonitis, y no van al hospital por miedo a atenderse, o porque no encuentran ya posibilidad de atención en los hospitales. Entonces, quiero resumir esto. No tengamos falsa seguridad. Todas las recomendaciones que se han venido haciendo desde inicio, desde la mascarilla, el distanciamiento, el aislamiento físico, el lavado de manos, etcétera, se tienen que seguir manteniendo por mucho tiempo, o por toda la vida, quizás. Y no podemos tomar la mejora leve y muy lenta que se ha ido notando, como algo que dice que ya pasó el problema. El virus sigue, sigue enfermando, sigue contagiando, sigue obligando a hospitalizar, sigue llevando a cuidados intensivos, y sigue causando muerte. Creo que es importante esta reflexión. En nuestra región, el virus está comenzando a golpear de manera también significativa a varios de los vecinos que parecían haber tenido una mejor performance que la nuestra. Hablo de Chile, hablo de Colombia, con los consecuentes, por supuesto, efectos. Pero al mismo tiempo, doctor Carbone, vemos que en Europa se avanza mucho en el control del virus. Otra situación es la de, por supuesto, Estados Unidos, donde incluso se ha dado lo que se llama la guerra cultural en torno a la mascarilla, que se ha llevado a ese tipo de absurdos, de ciudadanos que se resisten por la defensa de sus libertades, básicamente, a usar mascarilla. Y bueno, ya vemos cuál es el precio. ¿Pero qué deberíamos esperar con esta evolución que vamos viendo en distintos países del mundo? E insisto, en países como Europa, que en un principio fueron muy golpeados y que ahora claramente están superando al menos el punto más álgido de la pandemia. En Europa han aprendido una lección que nosotros, curiosamente, la aprendimos al inicio. Una reacción más rápida y más exigente. Es decir, tanto en Italia, España, Alemania, o en la propia China y Corea, apenas ha habido signos de que volvió a aparecer algún tipo de brote o alguna elevación, han hecho un cerco epidemiológico, y han aplicado las medidas de cuarentena severas de una forma localizada en donde el cerco epidemiológico se ha permitido focalizar que ahí hay un problema. Eso ellos no lo hicieron al principio y el resultado fue el que tuvieron. O sea, ya aprendieron esa lección. En Chile, o más concretamente en Santiago, recuerden ustedes que hace un mes aproximadamente se levantaron todas las medidas, pensaron que estaba controlado, y el resultado fue malo al punto que tuvieron que volver a instalar medidas muy potentes y aún así no logran controlar el tema. en Estados Unidos el día de ayer Los Ángeles, el alcalde de Los Ángeles y luego el gobernador de California, Los Ángeles tiene cuatro millones, la mitad de la población de Lima, y California tiene cuarenta millones, o sea, más que el Perú. han retrocedido. Han vuelto a cerrar las playas, los restaurantes, los negocios, porque se han empezado a ver desbordados. Y el estado de la Florida, otro estado muy grande, está mostrando situaciones parecidas que quizás los vayan a obligar a tomar medidas semejantes a las que está tomando California y Los Ángeles. O sea, si tenemos que hacer una lección, que no podemos bajar la guardia, que tenemos que tomar decisiones personales, familiares y comunitarias para seguir cuidándonos, minimizar el riesgo, y que nadie te puede asegurar que a la hora que te expusiste, te contagiaste, te enfermaste, nadie te puede asegurar que vas a encontrar la cama de hospitalización menos la cama de UCI o el oxígeno. O sea, hacer esa promesa no es posible. Muy bien. Porque los casos han estado mucho tiempo, mucho tiempo, ocupando, por ejemplo, esos recursos y otros. Muy bien. Advertencia clarísima, serísima, de ninguna manera bajar la guardia ni entregarse una falsa sensación de seguridad. Gracias, Fernando Carbone, por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa, vamos a seguir en este ámbito para conversar con el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM qué está pasando con las localidades indígenas de la Amazonía sumamente vulnerables ante esta situación. Regresamos. El premier Vicente Ceballos acompañado al ministro de Cultura Alejandro Neira encabezaron una nueva acción cívica hoy en Bagua, Amazonas, precisamente para atender a comunidades vulnerables por el COVID-19. Allí también estuvo el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina, a quien le damos la bienvenida y le pedimos por favor que nos comente cuáles son las acciones que se están tomando a cabo precisamente para proteger a estas comunidades que como hemos visto han tenido que lamentar incluso fallecimientos entre, es decir, entre hasta sus líderes históricos en las últimas semanas. Buenas noches. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, efectivamente hoy día hemos estado en Bagua y en Condorcank y también como parte de esta serie de acciones cívicas o jornadas cívicas de salud que estamos haciendo en la Amazonía. Ya hemos hecho siete con la de hoy día, cinco anteriores en Loreto y una en la selva de Junín y esto para nosotros es una avanzada para acercarnos lo más pronto posible a las comunidades indígenas y rurales de nuestros departamentos amazónicos en tanto llega el plan de salud que hace dos semanas se aprobó por un decreto de urgencia con 88 millones canalizados por el MinSA hacia los gobiernos regionales y sus unidades ejecutoras y sin ninguna duda que forma parte de la conciencia que tenemos en el gobierno nacional de la necesidad de acercar los servicios de salud a las poblaciones rurales de la Amazonía. Rápidamente por favor para que nos comente cuáles son los principales problemas que usted ha podido observar entre precisamente estas comunidades vulnerables. La lejanía y la dispersión de la población la dificultad para llegar a ellos la debilidad de los servicios de salud más periféricos el nivel de atención primaria en nuestras áreas rurales en todo el país es un desafío pero en la Amazonía es particularmente importante donde hemos estado hoy día por ejemplo Condorcán, Quibagua son zonas principalmente de la nación Aguajún y lamentablemente muchos hermanos y hermanas Aguajún que vivían en la costa cuando comenzó la epidemia se trataron de llegar por sus propios medios a sus comunidades y con ellos ha ido el contagio ¿no? Y lo que hemos tratado es de llevar despistaje de la enfermedad primero tratamiento de la enfermedad además estamos llevando a las comunidades una tecnología de concentradores de oxígeno que nos permite que en las áreas rurales no tengamos que depender de las botellas y es una alternativa eficiente para pacientes que no están muy graves y que no necesitan una alta concentración de oxígeno no necesitan una alta concentración de oxígeno y por lo tanto los concentradores pueden ser una alternativa para el nivel de atención primaria hoy día hemos dejado cuatro en Condorcán y hemos llevado también cuatro a Bagua el Ministerio de Salud ha comprado mil doscientos para repartir en todos los establecimientos de salud nivel uno tres y uno cuatro en áreas rurales muy bien muy bien esperamos que estos esfuerzos entonces rindan frutos sobre todo para proteger pues a nuestros compatriotas de estas comunidades amazónicas tan vulnerables gracias viceministro Raúl Molina por acompañarnos esta noche Enrique buenas noches bueno corriendo corriendo le doy el pase a Lucho Trizano y Carolina Salvatore toda la información deportiva adelante buenas noches gracias